En 2021, Uruguay contó con una capacidad instalada para generar energía de unos 4.928 megavatios horas. De ese total, una amplia mayoría son renovables. A todo esto, el gobierno avanza con su proyecto de hidrógeno verde para descarbonizar y abrir mercados, dijo el ministro Omar Paganini. La demanda de pico en verano fue de 2.193 megavatios y en el invierno pasado de 2.128. El llamado crecimiento vegetativo en consumo por el crecimiento económico, independiente de saltos específicos, es del 2 al 3% por año, lo que permite advertir que nuestro país estaría a buen resguardo en ese sentido. Pero esa es la foto que debemos ver. El crecimiento cada vez más grande de autos híbridos y eléctricos, el paso de los buses de transporte urbano a esa plataforma y el camino hacia consumos inteligentes podría hacer cambiar ese escenario. Además de otro punto fundamental, cuánto cuesta producir un megavatio de un tipo de energía y de otro. Vamos a profundizar en esta mañana y conocer más sobre estos temas en nuestra entrevista central con Marcelo Mula, presidente de Auder, Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Mula es ingeniero industrial especializado en el desarrollo y evaluación de proyectos del sector energía e infraestructura, docente y socio director de M2G Soluciones. Ingeniero Mula, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar acá y hablar de estos temas. Ingeniero, vamos a comenzar por lo básico. Decíamos que Uruguay tiene una cierta capacidad instalada de energía, o sea, la posibilidad de generar energía. De ello, un alto porcentaje a razón de los informes presentados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería son renovables. ¿De qué hablamos cuando hablamos de energías renovables? Porque parece que todo el mundo supiera ahora de qué se trata y ciertos tipos de energías son renovables y otros no. Sí, tú le hiciste un muy buen reconto de lo que fue la primera transición energética en Uruguay que estuvo basada en cambiar la matriz eléctrica en la cual generábamos. ¿Se acuerdan en el 2005? Uruguay tuvo la peor sequía, digamos, que afectó mucho la generación eléctrica en las represas y de ahí se dispararon ciertas medidas que después de estos años terminó en que este año tuviéramos, el año pasado, el segundo peor registro de lluvias y no nos hubiéramos enterado cuando hace 10 años atrás, 15 años atrás, estábamos a punto de tener restricciones. Esa primera transición energética Uruguay se basó en cambiar la forma que generaba nuestra energía eléctrica y ahí es cuando empezamos a hablar de las energías renovables, la energía eólica, la energía solar fotovoltaica, la biomasa, eso es lo que se denomina energías renovables y que hasta ahora estaban enfocadas básicamente en generar energía eléctrica. Ahora Uruguay está empezando la segunda transición energética donde las energías renovables van a ser la base para poder lo que se llama descarbonizar la economía y apuntar a otros usos, como tú bien decías, el transporte eléctrico, el tema de otros vectores energéticos como el hidrógeno que también se ha comentado. Entonces es eso, básicamente la energía renovable como usar el recurso autóctono y básicamente generado a través del sol y el viento para generar energía para cualquier uso. Hoy la capacidad instalada que tenemos en Uruguay de energías renovables, eólica, biomasa, fotovoltaica, ¿son las necesarias, son las suficientes? Se lo planteo porque el año pasado el cisne negro, como se ha dicho de parte de UTE, fue venderle energía a Brasil. Para vender esa energía hubo que prender centrales térmicas, aquellas que queman combustibles fósiles para generar energía y esa la exportábamos. La pregunta es si eso lo podríamos haber hecho con energía también renovable. El tema es eventualmente cómo se paga. Un par de preguntas incluidas dentro de este tramo. Sí, está muy bueno. Uruguay lo que le pasó el año pasado, que debido a esa crisis que hubo hídrica en la región, y Uruguay ya tenía fuerte la matriz eléctrica y tenía también algún sobrante por momentos de energía, pudo exportar. Lo que exportó básicamente fue el sol y el viento, que generábamos energía y la vendíamos. A su vez se tuvieron que prender centrales de respaldo térmicas, también para poder llegar a exportar, y por eso dicen que el negocio fue bueno también para ANCAP, porque tuvo que venderle gasoil a UTE para usar la central. Pero bueno, sí, un poco a la pregunta de si estamos bien o nos falta o nos sobra, eso hay que entender cómo se diseñan los sistemas. Generalmente se hacen modelos donde se ve ese crecimiento vegetativo de la demanda eléctrica, ahora hablando solo de la parte eléctrica. Entonces, bueno, en base al crecimiento vegetativo, tú haces una planificación. Ahora, ¿cuál es el tema? Empiezan a surgir otros elementos para incorporar a los modelos. Por ejemplo, las posibilidades de estar interconectados y exportar energía. La posibilidad de que vengan nuevas demandas puntuales, caso Google, caso Amazon, que se van a instalar y que pueden llegar a consumir el 10% de la energía de Uruguay. Entonces, esos modelos son dinámicos. Si tú me preguntas, lo que dice UTE hoy en fecha es, hasta el 2026, 27 estaríamos cubiertos. Si en realidad es hasta 2028 y ADME es hasta 2026, ¿no? Exacto. En realidad, los modelos decían que en el 2022, este año, ya tendríamos que haber empezado a poner energía. Incorporar nuevas centrales eléctricas con energías renovables. Todo lo nuevo en el sector eléctrico va a ser con renovables, todos estamos de acuerdo, y va a ser con energía solar fotovoltaica porque ya se hizo mucho eólico y por un tema de complementar el recurso hay que poner energía solar. Eso estamos todos de acuerdo. Las matices son cuándo, y eso depende mucho del mercado. Lo que influyó mucho fue que acá se está instalando UPM, ustedes saben dos, que UPM2 tiene como uno de sus productos que vende al país energía eléctrica. Es un muy buen negocio por UPM, son como 120, 130 megavatios firmes de energía, y eso lo que hizo fue atrasar ciertas inversiones en el sector renovable. Pero dicho esto, también, si viene una carga puntual muy importante de demanda nueva, también esos modelos. Entonces, estamos entre que tendría que ser a partir del año que viene y a partir hasta el 2026, por varios motivos, más allá de la demanda, también está el tema de la potencia. Tenemos que garantizar potencia a los clientes, y ahí es cuando me dice, no, yo a partir del 2026 ya debería también incrementar el parque generador. Así que es una pregunta interesante, pero bastante compleja y que tiene, digamos, distintas aristas, ¿no? Claro. Entonces, y para ir en ese crecimiento que deberíamos empezar a compasar, deberíamos ir por energía fotovoltaica. Sí, eso es los modelos. ¿Por qué es necesario compasar lo ya instalado sobre eólica con lo fotovoltaico? El recurso, los recursos, las energías renovables tienen la particular que es un recurso variable que depende si hay viento, si hay sol. Entonces, lo que se ha demostrado en Uruguay que tenemos una muy buena complementariedad entre el viento y el sol, ¿está? Que es una de nuestras grandes ventajas para la segunda transición energética. De noche tenemos muy buen viento, se ha comprobado, y de día tenemos el sol que está medido. Eso nos posiciona muy bien. Se ha instalado mucha eólica y, bueno, las redes son las que son, es como una carretera. Entonces, de noche tenemos pasando electrones que se generan con el sol. De día tendríamos que empezar a tener más electrones que se generan con el viento y de día con el sol. Entonces, la complementariedad de recursos y, digamos, ¿qué pasa si tú tenés solo eólica y de repente viene una bajada de viento, acá tenemos cambios bruscos? Se caería mucho el sistema, el aporte energético. Entonces, también la complementariedad por, digamos, por la garantía de generación. Claro. Mula, con respecto al tema de los costos, porque cuando hablamos de generación de energía renovable se plantearon una serie de contratos con operadores que se les garantizó un pago por mes aunque esa energía no fuera utilizada. ¿Cómo generar contratos nuevos con energía fotovoltaica para ir acompasándonos a esas necesidades y también a esa relación que tendrían que haber entre un tipo y el otro sin generar contratos que sean, no quiero decir nocivos, pero sí draconianos para la economía uruguaya, digamos? Sí, también esto hay que ponerlo en un contexto. Estos contratos se firmaron a partir del 2013 cuando en Latinoamérica no había, digamos, experiencias y había que traer la tecnología, había que probarla y fueron contratos a los precios de mercado del momento. En Uruguay y en el mundo estos contratos se hacen con las empresas distribuidoras, si se les suministra energía, en este caso UTE, son contratos a largo plazo, 20, 25 años, porque la forma que se financia se llama Project Finance, que se va pagando el préstamo con lo que se va generando. Entonces está estipulado así. Lo que ha pasado es que los precios que se manejaban de las tecnologías hace 10 años atrás ahora han caído sensiblemente, entonces los contratos, sí, realmente ahora están haciéndose a precios mucho más baratos. Pero cada contrato tiene su época en el tiempo. Entonces lo que se está hablando ahora un poco es, bueno, a ver, lo que pasó fue que también a partir de esos contratos es que tuvimos, la estamos teniendo hoy, la tranquilidad de que no tengamos cortes. Argentina va a tener unos problemas bárbaros este verano, este invierno Brasil los tuvo este verano. La coyuntura internacional de no depender de fuentes autóctonas, sino de la importación de los energéticos está siendo muy complicado en todo el mundo y nosotros la estamos viviendo muy tranquilos y no estoy hablando de temas políticos ni de gobierno porque esto surgió aparte de un acuerdo multipartidario que todos los técnicos de los partidos nos pusimos de acuerdo, los técnicos en general. Entonces lo que voy es, los contratos nuevos van a ser a precios muy inferiores, pueden ser con UTE, pueden ser entre privados porque el mercado también permite que un generador le venda energía a un tercero, a una industria, y ese es el nuevo mundo que también está empezando a aparecer ahora, es decir, los generadores, los distribuidores, los comercializadores, los que consumen energía, a lo que voy es, seguramente los próximos contratos se hagan a través de UTE, con estos PPA que se llaman estos contratos a largo plazo, a un precio muy barato, es decir, muy barato realmente capaz que a la tercera parte de los contratos que están firmados ahora. Pero hay alternativas, ahora yo desde Audi lo hemos escuchado que se están tratando de renegociar los contratos actuales, extendiendo plazo y bajando precio, pero digamos... Es factible eso. Es factible, sí, porque se usa en varias partes del mundo. Bueno, a lo que voy es, hay que tener en cuenta cuándo pasan las cosas, las fotos y las circunstancias, y lo otro, que creo que es importante ya plantear la red de la mesa, es que todo lo que estamos hablando nosotros fue para cambiar nuestra matriz eléctrica. Uruguay en este momento tiene el 70% de lo que consume energía, que es, digamos, amigable con el medio ambiente o de fuentes renovables, porque tenemos la parte eléctrica que es casi 97% renovable, después tenemos la parte de biomasa, y bueno, cuando ves la torta, nos queda un 30% por descarbonizar, y ahora lo que estamos haciendo es atacando ese sector, y ahí las energías renovables van a ser también otra vez las que van a dar energía para generar ese hidrógeno verde para poder cambiar los usos del petróleo. Ya te tiré arriba el tema del hidrógeno, pero para que entiendan que él también, la gran ventaja que tiene Uruguay es que tenemos el recurso solar y de viento que no está en otras regiones. Europa quisiera tener nuestros recursos. En realidad el hemisferio norte quisiera tener los recursos que tiene el hemisferio sur en cuanto a la disponibilidad del sol y el viento. Entonces, el nuevo esquema sacado del petróleo como planificadores, el hemisferio sur que tiene el sol y el viento, le va a través de algún vector energético que va a ser el hidrógeno a exportar ese recurso hacia el norte como un nuevo energético. Ahora le voy a preguntar exactamente qué es el hidrógeno verde, porque tal vez no todos tenemos por qué saberlo, pero complementando lo que usted decía recién, el último informe que es preliminar del Ministerio de Industria con respecto a los consumos energéticos del año 2021, marca que energía solar, la generación fue del 5%, eólica 31%, biomasa 9%, fósil 24% e hidráulica el 31%. Esto también tiene mucho que ver con lo que pasó con Brasil, digamos, la exportación de energía, pero de acá nos muestra que todavía tenemos un 24% de energía que se genera a partir de la quema de combustibles fósiles. Le quería preguntar para cerrar el tema de renovables, por lo menos en un primer abordaje, nunca en un reportaje de 20 minutos vamos a poder abordar todo el asunto, pero hay diferencias del costo de generar un megavatio por energía fósil, o sea, energía térmica, que es básicamente quemar gasoil o full oil en un motor que genere energía, o un megavatio que llega de eólica, o un megavatio que llega de energía fotovoltaica. Además de lo amigable con el medio ambiente hay una cuestión de costos también. Sí, el tema es cómo se generan los costos, cómo se calculan los costos. En una inversión en energías renovables, el recurso es gratis, es decir, el combustible es gratis, el viento y el sol es gratis. Entonces la forma de calcular el precio es ver la inversión inicial que hay que hacer, ver cuántos años dura, ver cuánta energía se genera y haces una división y sacás un costo del megavatio hora. En las inversiones con las centrales tradicionales térmicas, por ejemplo, ahí tenés un costo del combustible, entonces tenés un costo variable. Y hoy en día prender una central térmica, no sé, costaría 4 o 5 veces más que lo que sería el megavatio de lo que serían las energías renovables. ¿Cuál es la gran diferencia? Que una se llama energía firme, tú prendés una central térmica y tenés las 24 horas generando energía. Siempre y cuando le pongas gasoil adentro. Exacto, entonces ahí entra lo que hablábamos hoy, la complementaria de los recursos, cómo hacer los factores de utilización lo mejor posible, y sí, pero el costo es sensiblemente menor. De hecho, a nivel mundial, los incrementos en los parques generadores, desde el 2017, que lo que más se instala en el mundo es energía fotovoltaica, seguido de energía solar. La energía hidráulica es más complicado porque, bueno, ya no hay tanta capacidad. Por ejemplo, en Uruguay tenemos las cuencas ya prácticamente utilizadas. Tú mencionabas la matriz del año pasado, que el 20 y pico por ciento fue térmico, porque justamente en el sistema hay centrales térmicas de respaldo. Al no haber llovido lo que tendría que haber llovido, el año pasado se tuvieron que prender más allá de la exportación. Pero bueno, así funcionan los sistemas. Tienen que haber sistemas como capas, se prende lo que está siempre despachado, después está el respaldo. Uruguay tuvo la particularidad que antes era solamente hidráulica y térmica. Con las renovables pasaron a estar las renovables siempre despachadas y el respaldo pasó a ser la central hidráulica. Entonces, cuando no hay viento-sol, hay un sistema bastante automatizado que hace turbinar agua. Y en el caso de que no hace nada de agua, bueno, se prende el respaldo térmico. ¿Cuán importante fue, para esa realidad, la interconexión con Argentina, que ya ocurre a través de la central hidroeléctrica de Salto Grande, y la conversora de potencia en Cerro Largo? Y bueno, fue clave. Ahí teníamos una chiquita de 70 MB y después se hizo la de 500 MB con Brasil. El problema con Brasil es que tienen 60 Hz, entonces tenemos 50, entonces hay que hacer esas conversoras de frecuencia. Pero fue clave. Si no hubiéramos tenido eso, no hubiéramos podido exportar directamente a Brasil, tendríamos que haber ido por el lado de Argentina. Que nos cobra peajes. Que nos cobra peajes, exactamente. No, eso es decir, la interconexión entre los países es clave para que puedan funcionar todos esos sistemas dinámicos donde en un lado hay viento, en otro no. Si lo ves como una gran zona de generación de energía, la interconexión te hace justamente, bueno, tengo más viento en el sur, más sol en el norte, están interconectados y así tendrían que funcionar los sistemas. Están todos los temas comerciales y políticos. Y bueno, que es un poco el mercado eléctrico. De hecho, lamentablemente nos quedan dos minutos de reportaje, pero cuando hablamos también de la generación de energía renovables y los tipos de contrato, también fue un mecanismo que utilizó el Estado para hacerse de inversiones. O sea, inversiones que de no haber ido a un parque, por ejemplo, Valentines, ese dinero o no estaba en Uruguay o hubiese ido a otro tipo de inversiones. También la amplitud o la ampliación del capital para generar esas obras también fue importante desde ese punto de vista. Para cerrar, Mula, cuéntenos, para los que no sabemos nada del tema, qué es el hidrógeno verde y por qué aquí está puesta nuestro interés y nuestro objetivo hoy por hoy. Bueno, primero, el hidrógeno, ustedes saben, es la molécula que compone el agua con el oxígeno, el H2O. Cuando se habla de hidrógeno verde es porque hay un proceso para generar fácilmente hidrógeno, que es la electrólisis. Entonces, la electrólisis básicamente es hacer circular electricidad por el agua y se descomponen las partículas y ahí conseguimos el hidrógeno. El origen de esa energía eléctrica que se utiliza para los electrolizadores, si es verde, el color del hidrógeno se le da el origen de la energía. El hidrógeno verde es porque la energía eléctrica que se usa es el origen verde. Está el hidrógeno gris, que es también generando energía eléctrica a partir de gas y hay otros colores de hidrógeno. Pero lo importante es entender por qué el hidrógeno pasa a tener tanta importancia. Porque se vio y los desarrollos hacen que, digamos, los usos que se le da al petróleo y sus derivados, y al carbón y sus derivados, pueden estar resueltos los usos energéticos utilizando el vector hidrógeno. Ya sea para el transporte aéreo, para el combustible de los aviones, de los barcos. Todo esto está relacionado con la contaminación del medio ambiente. Entonces, lo que se ve es, bueno, ¿qué contamina? Bueno, la forma que quemamos esos combustibles fósiles. El hidrógeno no tiene a la forma de que se usa ningún subproducto contaminante. Entonces, lo que se hizo ahora económicamente viable es generar hidrógeno, comercializarlo y empezar a sustituir, digamos, los usos tradicionales del petróleo. Por ejemplo, las flotas de camiones. Uruguay está muy, su piloto, está muy apuntado. A ver, bueno, ¿cuál es el 33% de nuestra matriz primaria de energía que todavía tenemos en base a combustibles fósiles? Salta lo primero, es el transporte de camiones. Bueno, se está haciendo una prueba piloto para usar hidrógeno generado por energías renovables, pero con nuevas energías renovables. Con lo que hay no alcanza. Habría que multiplicar por 10, por 20, eso está por salir, la cantidad de energía renovable instalada para abastecer esas fábricas de hidrógeno, para poder generar ese hidrógeno para estas flotas locales y sobre todo para exportar. Porque el mundo, esto nos pasa a nosotros, el mundo está en una situación terriblemente peor, porque todavía no hicieron las transformaciones en las crisis eléctricas. Entonces requieren de este combustible. Y Uruguay está en la mejor posición para arrancar primero en decir, empecemos a tratar de vislumbrar una posibilidad de exportar hidrógeno a los mercados que ya lo están requiriendo, en base a nuestro viento y nuestro sol. Y eso es un poco en lo que se está ahora. Ahora, ¿venimos bien en ese proceso? Se lo pregunto porque en Chile también han puesto primera y ya tal vez segunda. Uruguay arrancó muy bien. El tema de la pandemia, el tema de los temas políticos ha hecho que, bueno, que recién, capaz que estemos unos meses con delay, pero bueno, ahora se volvió a retomar el tema, se lanzó en una prueba piloto. Pero sí, digamos que arrancamos bien y ahora estamos parejo con otros países de Latinoamérica. Estamos todos en la misma carrera. Pero ¿cuál es la gran ventaja? Que nosotros la transición eléctrica de la matriz eléctrica ya la hicimos. Chile tiene todavía el 60% de su matriz eléctrica para reconvertir. Usa mucho carbón. Brasil está en ese proceso. México, Colombia. Nosotros ya nos podemos focalizar a decir, instalamos centrales de energías renovables para generar el hidrógeno, para uso local y para exportación. Entonces, y somos un país chico, un país de prueba, un país que tenemos seguridad jurídica. Entonces, estamos muy bien. Pero claro, esto es una carrera y el que pega primero, y sobre todo Uruguay tiene que aprovechar eso de su tamaño, porque una vez que después los países empiezan, los grandes, van para donde hay más mercado. Pero además también captar esas inversiones, ¿no? Exactamente. Que las inversiones iniciales vengan y, por más que se pague un poco más caro, que al principio siempre pasa lo mismo que lo pasó, vengan a Uruguay, se instalen, hagan sus bancos de prueba y de acá vayan a la región. Ese es el proceso natural que entendemos que se tiene que dar. Nosotros ahora estamos viajando desde Aude al Congreso Mundial de Hidrógeno en Rotterdam la semana que viene. Hemos estado acompañando. El gobierno está muy activo también apoyando ciertas iniciativas. ANCAP está muy interesado en poder hacer un proyecto para también reconvertir su negocio, porque el petróleo, más tarde o más temprano, no se va a poder seguir financiando, porque los bancos ya no lo están financiando ciertas inversiones. Y mismo los que manejan el negocio del petróleo se están metiendo en estos negocios. Así que, bueno, es un poco... Bien, es un tema fascinante de un abordaje que no lo podemos cubrir en 20 minutos, así que ya lo estamos invitando para una nueva instancia, seguramente cuando vuelva de ese viaje para poder profundizar en algún otro punto. Marcelo Mula, presidente de Auder, Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto.